Ah, hola, bienvenidos, les voy a contar la pinche historia de 8 pinches caras de mi miembro que vivía en Nistapalapa y de repente dijeron, no dice, que le dice, todos mugrositos, todos malolientes Naquitos, no dabas un peso por ellos, comían salchipulpos, que son unas salchichas así con las derechas mierda wey queso, catsu, salsa de esas que te dan cirrosis wey, y luego se las tragabas y luego se rascaban la colita, se olían así iban a la disque escuela y lo más que podían aspirar es a hacer así tonto de alguna televisora pero un día, sí, encontraron una cosa llamada tutú y comenzaron a hacer videos hace 9 años a veces la vida te pone muchas trabas incluso hay días que ya no puedes más cuando tú sientas que necesitas de alguien no te preocupes, conmigo contarás a veces el camino se complica incluso sientes que ya no hay solución lo que necesitas es pasarte un buen rato no te preocupes, conmigo contarás porque yo haré todo lo posible por sacarte una sonrisa y entonces verás todo mejorará confía en mí solo dale play y junto con mis amigos te haremos reír confía en mí solo dale play y poco a poco todo mejorará a veces la vida te pone muchas trabas incluso hay días que ya no puedes más cuando tú sientas que necesitas de alguien no te preocupes, conmigo contarás no te preocupes, conmigo contarás porque yo haré todo lo posible por sacarte una sonrisa y entonces verás todo mejorará confía en mí solo dale play y junto con mis amigos te haré reír confía en mí solo dale play y solo dale play y poco a poco todo mejorará confía en mí solo dale play y junto con mis amigos te haremos reír Confía en mí, solo dale play Y poco a poco Todo me curará Y ya, comenzaron a grabar videos así con un pinche ladrillo En uno, dos, tres, cuatro, cinco Muchos videos empezaron a convencer a la gente que eran chistosos Entonces alguien levantó la piedra, salieron un chingo de tutubers Y las empresas y las televisoras empezaron a darles besos en sus culitos Gracias a todos los que han apoyado a este tipo de estupideces en el pinche internet Gracias por estos nueve años que nos han dejado entrar hasta sus concitos más oscuros Suscríbanse y denle like a los canales de estos güeyes Y sobre todo al del wherever tu chango Porque no queremos que vuelva a irse a jugar fútbol, pa' que haga rico A chingar a su madre, yo ya me voy Pelucho, no les... Ah no, espere ¿Ven cómo se desfruncía el chiquito con los jueguitos mecánicos? Lo que es venir de esta palapa, ¿no? Con cualquier jueguito así de ¡Ay no! De estos aquí en la cuadra, aquí en la dosito Uno de estos jueguitos no se sentía así tan fuertes ¡Ah, minche volare, juatito! ¡Eeeeh! ¡Whatever! ¡Solo dale play! ¡Ay, minche chicos! ¡No mames! ¡Ay, solo dale play! Solo dale play ¡Ahí viene, viene! ¡Ahí viene, viene! ¡Ahí viene, viene! ¡Muchas tramas! ¡Dale play! ¡Y juntos con mis amigos! ¡Ya haremos reír! ¡Agárramé! ¡Ahí viene, 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 viene! ¡No, no, no! ¡No! ¡Muchas tramas! ¡Porque yo! ¡Que todo lo por! ¡Confíe en mí! ¡Solo dale play! ¡Y juntos con mis amigos! ¡Te haremos reír! Confía en mí, solo dale play